Misión Caleb, San Juan de Teguaya! En este operativo Misión Caleb estamos tan contentos de poder participar y deseamos trabajar de todo corazón para Dios y hacer la obra y no solamente con la iglesia aquí, sino también con todos estos jóvenes que están aquí presentes, listos, preparados, dispuestos a poder servir en todo lo que se necesite. Misión Caleb, San Juan de Teguaya! Misión Caleb, San Juan de Teguaya! Misión Caleb, San Juan de Teguaya!